Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, el canal de la cocina con Jocelyn. El día de hoy vamos a preparar esta refrescante agua de café para todos aquellos amantes del café o bebidas que llevan café. Esta deliciosa agua les va a encantar, su sabor es único, especial, aparte que es muy refrescante, la verdad te lo recomiendo mucho. Así que amigos vayamos a ver los ingredientes junto con el procedimiento. Los ingredientes que necesitamos es de 2 litros y medio de agua natural, previamente ya la tengo por separado. Una lata de leche condensada y una de leche evaporada de cualquier marca. Una raja de canela, café soluble instantáneo de cualquier marca. Yo esta vez estoy usando uno económico, puede ser uno caro, es el que tú quieras, de cualquier forma va a salir el resultado, igual el sabor. Aquí lo tengo por separado, son 3 cuartos de taza en total de café. Nada más a los 3 cuartos le voy a quitar la media taza y lo vas a tener así por separado. Y azúcar granulada ya es al gusto de cada quien y son todos los ingredientes que necesitamos. Ahorita te voy a decir por qué tengo separado el café. La media taza que saqué de los 3 cuartos de taza la voy a poner en el agua que ya tenía separada, que son los 2 litros y medio. Y lo voy a mezclar. Esto es más que nada para que al momento de llevar a licuar el café restante, en la licuadora no se vaya a hacer tanta espuma y no vaya a subir y se nos vaya a hacer un desastre. Así que el restante de café lo vamos a llevar a licuadora junto con la raja de canela. Miren, esto es el restante que me quedó, un cuarto de taza de los 3 cuartos. Vamos a agregarlo y vamos a agregar agua. Vamos a tomar de la misma jarra donde tenemos los 2 litros y medio de agua más el café soluble ya integrado. De ahí mismo vamos a tomar el agua. Y por si quieres saber cuánta cantidad agregué a la licuadora de líquido, son 2 tazas exactamente. Y esto lo vamos a llevar a licuar perfectamente durante algunos 3 minutos. Si es que no se te hace tanta espuma y se te sube y se hace un desastre. Es por eso que yo al principio hice este paso, vas a decir, oye, pero para qué te complicas tanto la vida separando el café si lo vas a llevar a licuar. Pero es más que nada para eso, para que la espuma no suba y se nos derrame, o sea, en la licuadora. Y mira cómo comienza a subir poco a poco. Entre más tiempo licuado está mucho mejor. Sí va a salir mucha espuma, pero ten cuidado, fíjate de que no se vaya a subir tanto. Y listo. Ya que está bien licuado, pues es el momento de agregarlo con el agua restante. Y lo vamos a pasar por una coladera. Eso es más que nada, igual, para que no se vaya tanta espuma a esta deliciosa agua. Viste toda la espuma que ha salido. Y aparte que la misma espuma que queda por debajo, se ve hasta como más ligerita, más bonita. Y esto nos va a ayudar al momento de presentar nuestra agua o ofrecerla a nuestros invitados. Se va a ver mucho más bonita. Y mira también cómo han quedado los trozos pequeñitos de canela. Pero es cuestión de gusto. Si quieres no colarla, también lo puedes hacer para que la canela se vaya y dé mucho más sabor. Listo, ahora es el turno de agregar las leches. Y al mismo tiempo vamos mezclando para poder disolverla por completo. Y vamos a agregarla toda la lata entera. De lo dulce no te preocupes, al contrario, le va a faltar. Es por eso que puedes agregar azúcar granulada a tu gusto. Y mezclamos perfectamente para disolver estas leches. Y hasta mira, el cambio de color ha bajado, ya no es ese café tan fuerte. Y mira, yo voy a agregar media taza de azúcar para que quede en un dulzor rico y especial. Porque de verdad que sí le va a hacer falta, aparte de la lechera. Voy a mezclarlo hasta que por completo se disuelva el azúcar. Y esta ya va a estar lista para servir. Y ahora sí amigos, se llegó el mejor momento. La hora de servir, de probar esta deliciosa agua tan refrescante. Yo no soy muy amanta del café, pero lo que es mi familia y mi hijo no se imaginan. Les fascinó esta deliciosa agua. Es primera vez que hago en casita. Van tres veces en la semana que la preparo. De verdad que les encantó. Es un resultado fascinante para los amantes del café. Y mira, yo lo he servido en este tipo de vaso. Se ve muy delicioso y más si lo llenas con hielo o frappé. Se va a ver totalmente delicioso. La espumita ya bajó un poco, pero sirve para que esto decore un poco más la bebida. Y es delicioso. Así que amigos, se ha llegado el final de esta deliciosa receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!